Fui 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 Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que amé Y pensar que hay un rito entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Ay, no Ay, quiero huir, quiero llorar Dejarlo atrás, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, yo te digo adiós Y sin volver la vista atrás Iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil de olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que amé Y pensar que ayer te tome entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Hoy se lleva lo que amé Otra ocupa mi lugar Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer No sé por qué No sé qué hacer Tú buscaste otro querer Hoy se lleva lo que amé Hoy se lleva lo que amé Hoy en negro Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer Ahora quédate Ahora quédate con esa Que los cachos te van a poner Hoy se lleva lo que amé Mentiroso Mentiroso Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer Contigo no volveré ¡Papá! ¡Paya! ¡Echalo pa allá! Y para ti ¡Llegó mi unera! Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que a ver Y pensar que ayer te tome entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Que de momento la tristeza está queriéndome pegar De un libro interesante y los dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no cree en los milagros, que no espere para que Que de momento no percibo ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragas Onda, onda se me hace así la vida Estoy parada en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar esta historia Ipando, con unas ganas de alta clase Mediana Vicente, llegue a pasar rápidamente una canción No.. 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 Meeting.. Hablame de ti Cuéntame.. En tu vida... No.. Convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y esto es peor Que no te extraño Mi amor Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No, no La, 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 la La, 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 la Y esto es pa' gozar Y te lo dice Brunella Así que tenga Y a veces la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor Ahí Y gracias a Salsa Bum Feliz cumpleaños Adriana Con mucho cariño Bendiciones Tremendo Bábaluayé mi mozo Bábaluayé Gió Gió Gua Dónde están las solteras A ver E, e, e Ecua Bábaluayé Ecua Écua Papa médi draußen Rábaluayé Ecua Cú viva Viejo Les juve Bábaluayé Dó armor La, 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 la baja Bábaluayé Ecua Que ya va a subir y usted va a bajar Con los sombreros de changote Que changote y que changota Changota y no yo va a tener Ay, babalúa, ecua Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro De lo que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Pero qué rico se goza aquí Así, rico Cintura, cintura, cintura Así, así, así Ay, 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 así me gusta que me castiguen Así me gusta que me maltrate Ajá Vamos, óyelo Cintura, 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 cintura Eso, dale Toma que toma y toma que toma Toma que toma, toma que toma Así, así, así Así, eso Destrózalo, destrózalo Ella es, ella es, ella es A gozar Díselo, mi lindo Es Atili, vaya Atili Es Atili, Es Atili Así, 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 así Así, así, así ¡Epa! A gozar, a gozar ¿Cómo se goza aquí en Tioza Náutica? Gracias al seguro Que chanante y que chan gota San gota y no yo va a ser Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Porque se lo baila y lo canto yo Padre mío, San Lázaro Pero que mira, mira, mira Cómo vengo yo Padre mío, San Lázaro Oye, qué rico Y la palma está arriba La palma está arriba La palma está arriba Para que se lo cantes al amor de tu vida Al tóxico Al engreído Ajá Con el que no puede vivir Eso Ese pedacito de tu vida Ajá No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ahora Todita la noche, cariñita Me la más semela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Ajá Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Toda la noche, cariñita Toda la noche, cariñita Me la más semela, Ramón Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No puede vivir sin ti A mi corazón Ay, ay, ay Eso Ella es Ahora No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Mi angustiado corazón Ay, ay, ay Toda la noche, cariñita Me la más semela, mi amor Por tanto, mi pensando Y por ti sufriendo Nueve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Toda la noche, cariñita Me la más semela, cariñita A mi corazón Como dice, a ver Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir ¿Qué sientes? Siento Sí Que me haces solta Ya lo sabía Y yo no sé sin ti vivir Ahora Toda la noche, cariñita Me la más semela, Ramón Por tanto, mi pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Bajas de chicheado A mi corazón Ahora Eso Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Muévelo, muévelo Ajá Oye, pero qué rico Santa Bárbara bendita Para ti surja mi lera Santa Bárbara bendita Para ti surja mi lera Y con emoción se inspira A ver tu imagen bonita Que viva Chaco Eso Que viva Chaco Suelta, vaya Que viva Chaco Que viva Chaco Señores Con alegre Con alegre y mi ternura Quiero llevar mi tromada Allá en tu mansión sagrada Donde el amor ilumina Junto a tu copa divina Y tu santa y cinta espada Que viva Chaco Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para que se enamore Que viva Chaco Que viva Chaco Señores En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Y tu santa bendición Que viva Chaco Que viva Chaco Que viva Chaco Que viva Chaco Señores Ahora mujeres Quiero verte Cintura, a ver Cintura Así Cadera Así Cintura Cadera Cintura Cadera Y suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Mira como baila, mira como baila Bailale, bailale, bailale Así, así, así Como si hubiera cobrado quincena y fin de mes Eso Enamorada, enamorada Que suerte tienes así Cintura Cadera, cadera Cintura y cadera Cintura y cadera Para que deje todo Cintura y cadera Así es Oye, saludito para toda la gente que nos está viendo también en directo Ajá Eso Eh, 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 eh Ay, Dios mío A gozar Y un cambio de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Que viva Chango Así, así, así Cintura, mami Que viva Chango Que viva Chango Señores Con alegria y mi ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde la buena ilumina Junto a tu copa divina Y tu sandísima espada Que viva Chango Se va Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Hoy Yo también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hacia tu altura Que viva Chango A gozar Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Chimbún Rigo Gracias mi gente Esta ha sido la presentación De la más grande De la nueva Generación salsera De mi querido Perú Brunera Torpoco Gracias Seguimos Que viva Chango Mamas No Seguimos Para el pedacito de mi vida ¡A gozar! No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdicheado a mi corazón ¡Qué vacío allí en mi alma! ¡Qué amargura en mi existir! Siento que me hace falta Yo no sé sin ti vivir Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdicheado a mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Santa Bárbara bendita! Para ti surge mi lira Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira Ante tu imagen bonita ¡Que viva el Chango! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el Chango! ¡Vamos, arre! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada ¡Que viva el Chango! ¡Toma! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! Llorar Llorar Porque sabes que en el mundo Ya no hay nadie Que se apiede de tus penas Pobrecito Es el sed desdichado de ti Si yo pudiera salvarte La vida no te la daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir ¡Ay, tanto! Tanto, tanto, tanto Ay papacito de mi vida, tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay pero tanto, te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay yo no quiero que tú sufras tanto Y deja de sufrir Que para ti Llego, brunera Para freír roca de guitarra No sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagado de falso querer Ay sí, oye Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Ay sí Abandono tus besos un cuerpo que tanto goce Yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Ay tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Ay sí Yo abandono tus besos un cuerpo que tanto goce Yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ay tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Cosa Me fallaste Tú no sabes querer Chico Qué desilusión Y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste De mis sentimientos Y fallaste A tu bruguesa Me fallaste Tú no sabes querer Y es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es eso Me fallaste Tú no sabes querer No No vengas pidiendo disculpas Te digo Oye Ay yo no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo Vaya Lárgate Y me estorban tus mentiras Música Me fallaste Tú no sabes querer Me ilusión Al calor Al calor Que saciaba Mis ansias Y que tú has destrozado Es fallante Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado Contigo Otro amor Me dará Lo que pido Ya lo verás Oya Y que viva La soltería Aquí Gozando En la casa De la salsa Me fallaste Muchacho Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste Y a las largas perideras Escucha Me fallaste Pero que de eso yo te lo aseguro Oye Y te lo dice Brunela Me fallaste Y de qué manera Oye Me fallaste Me fallaste Oye Porque siempre he vivido para ti Como lo querías Ahora Yo vivo a mi manera He vivido para ti Desde que te conocí Haciendo tu voluntad Sin pensar jamás en mí Tratando de complacer Tu vanidad caprichosa Pero nunca estás conforme Soy para ti poca cosa Cuántas veces he callado Por no herir tus sentimientos Y cediendo a tus reclamos Sin importar lo que siento Ante los ojos del mundo Soy esa dama perfecta Ejemplo de gran virtud Ay, como tú quieres que sea Ay, 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 ay Oye negro Entonces dime ¿De qué te quejas? Si nada para ti es bastante Machista profesional Engreído y mal amante Pero entonces ¿De qué te quejas? Si nada para ti es bastante Machista profesional Engreído y mal amante Solo vives para ti Solo tú Tienes derecho A protestar y exigir En la casa y en el sexo Ahí creyéndote superior Como si fuera perfecto Como si fuera perfecto Y a mí no me engañas tú Conozco bien tus efectos Creyéndote superior Como si fuera perfecto Ay, machista profesional Engreído y mal amante ¡Vaya! ¡No sabré un él Hay orquesta Rosaló Casa Cosco Llevado Sí Es uno más Machista profesional Oye Ejemplo de mal amante Yo no sé de qué te quejas, si nada mal a ti es bastante Ay, escucha muy bien el grito, pero que arréglate como amante Conozco bien tu defecto, yo te conozco Y de nada mal que amante, machista profesional Ejemplo de mal amante Yo de los ojos del mundo, soy esa dama perfecta Y nadie sabrá que sufro cada uno de tus desplantes Conozco bien tu defecto, eres nada más que plante Y que viva la soltería, machista profesional Ejemplo de mal amante Y de nada mal que amante Y se van a duras Para todos los ingreídos, viva la amante Conozco bien tu defecto, eres nada más que plante Machista profesional, machista profesional Y de los ojos del mundo, soy esa dama perfecta Y nadie sabrá que sufro cada uno de tus desplantes Conozco bien tu defecto, eres nada más que plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Cuántas veces he callado, cuántas veces he callado Cuántas veces he callado, por no herir tus sentimientos Pero que empiezas y no terminas, nunca sigues adelante Conozco bien tu defecto, eres nada más que plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Para la gente del rico chimpurra yao Para la ley, la ley, la ley De nuevo amor Para ti Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta, yo la infeliz Fue un gran mal loco que cortó con mi rebarro Los deseos de vivir, hasta que llegó el día En que tus ironías ya no resistí Ay, cómo cambié las escenas con un nuevo actor Y yo me tropecé Y con ganas de rabia, sin dueces, tú nuevo jugué tu papel Mientras tú ibas con otra, yo estaba con él Si le daba pasiones, él me daba placer Era un trama concínico para los dos Ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo mi ser la maldad despertó Y como siempre el día mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Y todo lo que se hace en esta vida Se va ¡Que viva la soltería! Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta, yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arremata los deseos de vivir Hasta que llegó el día en que tus ironías ya no resistí Ay, cómo cambié las escenas con un nuevo actor Y yo me tropecé Y con ganas de rabia, sin besos, caricias jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le daba pasiones, él me daba pasión Si le daba pasiones, él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo mi ser la maldad despertó Y como siempre el día mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le daba pasiones, él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo mi ser la maldad despertó Y como siempre el día mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Oye Y ya lo sabes Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Fuimos dos protagonistas Tú eres egoísta, yo la infeliz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Y si te estaba grabando con otro Pero mira yo estaba con bollano Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Si tú le daba pasiones, él me daba placer ¡Vaya! Y no vale llorar Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Y si él estaba con el negrito Pero si él me hacía feliz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Si tú le daba pasiones, él me daba placer Lo siento con el negrito Pero si Muchísimas gracias Casa de la Salta Un honor para mí estar aquí Y te lo dice Brunela Ahí Y esta fue la presentación estelar de Brunela y Orquesta Muchas gracias Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Reconozco que mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Tu sonrisa se me va Ya no está Te trato de buscarla Y no te puedo olvidar A pesar de que en el pecado Me muero Era dueña de tu amor Es mi culpa Es mi culpa Este dolor Este dolor No me quites este amor Reconozco fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Se me va Se me va Oye Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Hoy me encuentro sola Por culpa de mi error Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste tu mi amor Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Y no lo puedo evitar Aunque muera de dolor No te basta el que dirán Quién sabe de ti Depende No me dejes sola Por favor Oye Y tu cariño se me va Por solo Y aprovecha que todavía hay tiempo negro Porque después Ya no Se me va Tu cariño Se me va Tu amor No me lo digas que yo lo habito Te lo repito Que es mi culpa ese dolor Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Busco tu sonrisa Pero tu amor Se me va Se me va Se me va deprisa Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Pero que ya No está No está No está La sonrisa y la mirada Que cautiva mi corazón Tu amor Se me va Tu cariño Se me va Y por eso vivo Sin tu cariño Tu cariño Triste viviré Sin tu cariño Tu cariño Yo estoy sufriendo Sin tu cariño Tu cariño Ay cariño Como el tuyo No hay dos Sin tu cariño Tu cariño Ya no existe ilusión Sin tu cariño Tu cariño Solita voy Sin tu amor Oye recordando La sensual No hay 90 Claro que sí De maestro Y gracias a Salsa Boom Feliz cumpleaños Adriana Con mucho cariño Bendiciones Tremendo show Bábaluayé Mi mozo Bábaluayé Eguá Te bábaluayé Mi mozo Bábaluayé Eguá ¿Dónde están las solteras? A ver E, 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 Eguá Bábaluayé Eguá Eguá Bábaluayé Eguá Eguá Viejo Eguá Bábaluayé Eguá Eguá Bábaluayé Bábaluayé Eguá Que yo va a subir Y yo se va a bajar Con los sombatos de changote Que changote y que changota Changota y no yo va a tener Ay, Bábaluayé Eguá Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro De lo que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Oye Pero qué rico se goza aquí Así Rico Cintura, 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 cintura Así, así, así Ay, ay, ay Así me gusta que me castiguen Así me gusta que me maltraten Ajá Vamos Oye, loco Cintura, 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 cintura Eso, dale Toma que toma Y toma que toma Toma que toma Toma que toma Así, así, así Así Eso Destrózalo, destrózalo Ella es Ella es Ella es A gozar Díselo bien lindo Es Atili Vaya Atili Es Atili Es Atili Así, 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 así Eva A gozar A gozar ¿Cómo se goza aquí en Chosanáutica? Gracias al seguro Que chanate y que chan gota San gota y no yo va a ser Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Porque se lo baila y lo canto yo Padre mío, San Lázaro Pero que mira, mira, mira Cómo vengo yo Padre mío, San Lázaro Oye, qué rico Y la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Para que se lo cantes Al amor de tu vida Al tóxico Al creído Ajá Con el que no puede vivir Eso Ese pedacito de tu vida Ajá No puede vivir Y sin ti Mi angustiado corazón Ahora Todita la noche cariñita O en la paz En vela mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Ajá Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No haces hinchado A mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir ¿Qué sientes? Siento Que me haces falta ¿Qué no va a ser? Que yo no sé Sin ti vivir Todita la noche cariñita Vuelve la paz En vela Ramón Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No haces hinchado A mi corazón Ay, ay, ay Eso ella es Ahora Gózalo 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 Ahí, ahí, ahí Así, 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 así Oye que rico se goza Quinchosa náutica Señores Con todos estos Tremendos temas De la gran frontera Torrebocco No puede vivir Sin ti Mi angustiado corazón ¡Vaya! Todita la noche cariñita Tome la paz En vela mi amor Por tanto y pensando Y por ti sufriendo Nueve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No haces hinchado A mi corazón ¿Cómo dice? A ver Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir ¿Qué sientes? Siento Sí Que me haces solta Ya lo sabía Y yo no sé Sin ti vivir Ahora Todita la noche cariñita Tome la paz En vela Ramón Por gente Y pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve A ti surja mi lira Y con emoción Se inspira Aunque tu imagen bonita Que viva Chaco ¡Eso! Que viva Chaco ¡Suega, vaya! Que viva Chaco Que viva Chaco Señores Con alegre y mi ternura Quiero llevar mi tromada En nombre de mi nación En nombre de mi nación Santa Bárbara Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Y tu santa bendición Que viva Chaco 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 Señores Ahora mujeres Quiero verte Cintura, a ver Cintura Así Cadera Así Así Cintura Cadera Ah Cintura Cadera Y suavecito 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 Mira como baila Mira como baila Báilale, báilale, báilale Así 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 Como si hubiera cobrado Quincena y fin de mes Eso Enamorada Enamorada Que suerte tiene esta chica Suavecito Cadera Cadera Cintura y cadera Cintura y cadera Pa' que deje todo Cintura y cadera Así es Oye saludito Para toda la gente Que nos está viendo También en directo Ajá Eso Eh 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 Ay Dios mío A gozar Y un también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Que viva el Chaco Así 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 Sin cura mami Que viva el Chaco Que viva el Chaco Señores Con alegre y mi ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde la buena ilumina Junto a tu copa divina Y tu sandísima espada Que viva el Chaco Se va Que viva el Chaco Que viva el Chaco Que viva el Chaco Que viva el Chaco Señores Hoy Yo también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Que viva el Chaco Que viva el Chaco Que viva el Chaco Que viva el Chaco Señores Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hacia tu altura Que viva el Chaco A gozar Que viva el Chaco Que viva el Chaco Que viva el Chaco Señores Chimbum Rico Gracias mi gente Esta ha sido la presentación De la más grande De la nueva generación salsera De mi querido Perú Brunera Torpoco Gracias Seguimos